Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tortulandia, su canal. Hoy hablaremos de la tortuga de orejas rojas. Acuérdense que hablamos de su alimentación, de su hábitat y de sus cuidados. Así que si tú tienes una tortuguita de orejas rojas, te vamos a decir cómo cuidarla muy bien. No te vayas porque comenzamos. Y bueno chicos y chicas, bienvenidos a este video. Espero que aprendan mucho. Y antes de comenzar, quiero agradecer a nuestro gran amigo el Quique Hernández por habernos enviado estas tortugas de orejas rojas para mostrárselas aquí en el canal. Y bueno, comenzaremos rápido y brevemente a hablar un poquito sobre esta especie. La tortuga de orejas rojas también es conocida como la tortuga japonesa. En algunos países también la conocen como jicotea, pero su nombre científico es Trachemis scripta elegans. Es una tortuga semiacuática perteneciente a la familia Emididae. Es nativa del sur de los Estados Unidos y del norte de México, pero se ha establecido en otros lugares debido a las liberaciones y se ha convertido en una especie invasora en áreas donde supera a las especies nativas. ¿Qué significa esto? Pues que mucha gente suele liberar a estas tortugas en lugares donde no debería. Y estas tortugas empiezan a acabar con las tortugas y ahí empiezan a reproducirse en grandes cantidades y pues eso las convierte en tortugas invasoras. Y vamos a hablar ahora de su hábitat y de sus cuidados. Más adelante vamos a hablar de la alimentación para que tu tortuga de orejas rojas tenga todo lo que se requiere para que esté sana y fuerte como las de estos videos que tú estás viendo. La tortuga de orejas rojas necesita tomar largos baños de sol. ¿Esto para qué? Para poder regular su temperatura corporal y desarrollarse fuerte y sana. También los baños de sol les sirven para digerir bien la comida y para absorber bien los nutrientes y para tener su caparazón fuerte. Pero si no tienes la oportunidad de sacarlas al sol o tenerlas en exterior, debemos de tener un foco especial para reptiles de luz UVB y exponerla al sol o a su foco de UVB de 4 a 8 horas diarias. Si tú las tienes en una pecera o en una tina, no se recomienda el uso de grava en el fondo porque aparte de que se las pueden tragar y se pueden ahogar, esta grava guarda suciedad y tu hábitat puede guardar olores muy feos. Estas tortugas de preferencia ponles mucha agua ya que son excelentes nadadoras. Así que entre más cantidad de agua tenga su hábitat, será mejor su desarrollo. Estas tortugas crecen muy rápido y en su hábitat también debemos de tener una zona seca para que ellas descansen y se tomen sus rayos de sol o su foquito de UVB. Y la zona seca debe tener fácil acceso y de preferencia que no tenga corrientes de aire cercanas porque estas tortugas es muy común que se enfermen de neumonía y pues vamos a tener que acudir al veterinario. También como sugerencia de Tortulandia debemos de tener un filtro para tener en excelente calidad el agua. Los mejores filtros que recomendamos aquí en el canal son los de cubeta. Te voy a dejar aquí en la descripción del video un filtro de cubeta que nosotros hicimos aquí en el canal que de seguro te va a servir para mantener tu agua limpia por muchísimo tiempo. Y bueno, ¿para qué necesitamos el filtro? Para prevenir enfermedades, para ahorrar agua y para tener nuestra agua en excelente calidad. Acuérdense que donde ellas viven es donde toman agua y donde beben, pero también es donde hacen del baño. Entonces tenemos que tener muy limpia su pecera con un filtro. Y bueno, cuando las tortugas de orejas rojas son bebés se recomienda tener la temperatura a 28 grados para que ellas se mantengan activas y estén comiendo y comiendo para que crezcan sanas. Ya conforme van creciendo las puedes tener en una temperatura de entre 25 a 28 grados con un termostato regulable. Y no olvidemos también darle sus buenas dosis de calcio. Esto se lo puedes dar con las tortuguitas que venden de calcio en los acuarios o también les puedes dar hueso de jibia. Y si usas agua de grifo o agua de la llave es importante usar gotitas de anticloro que también las venden en cualquier acuario a precios muy bajos. ¿Esto para qué? ¿Para qué ponemos las gotitas en el agua que usamos de la llave? Para retirar el cloro que esta contiene y así evitaremos irritaciones en sus ojos y en su piel. Ahora sí, vámonos con su alimentación. Estas tortugas, como ya te comenté, son omnívoras. ¿Qué quiere decir eso? Que les puedes dar mucho tipo de alimento. Aquí te va la lista de lo que aquí recomendamos en Tortulandia para que le puedas dar. Todo lo que vas a escuchar ahora lo puedes mezclar obviamente con los típicos pellets o croquetas para tortuga, que esto es lo ideal para que la dieta sea balanceada y variada posible y para que te tengan todas sus vitaminas y nutrientes necesarios. Aquí te va todo lo que le puedes dar combinado con pellets. Puedes darle tenebrios, cucarachas, grillos, acosiles, caracoles, manzano, sofobas, corazón de pollo, pollo crudo. También le puedes dar pequeños pedazos de salmón y pequeños pedazos de pescado crudo. Así tal cual vas a la pescadería y pides un filete de pescado y lo cortas en trozos más pequeños del tamaño de su cabeza. También le puedes dar lombrices de tierra, camarones frescos, charales, le puedes dar peces guppies, peces moli, peces cebra y muchos peces de tamaño reducido. Recuerda que todo el alimento vivo que tú le vayas a ofrecer a tu tortuga de orejas rojas, como siempre lo recomendamos aquí, sea de algún criadero. No le vayas a dar peces de captura. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a un río y capturas peces, no se los des, ya que estos peces que tú capturas en los ríos pueden contener parásitos o bacterias malas para nuestras tortugas y tus tortugas se van a enfermar y vamos a tener que ir al veterinario. Ahora, de frutas le puedes dar manzana, plátano y fresa. Y de verdura le puedes dar zanahoria, lechuga, calabaza, brócoli y coliflor. Recuerda que la fruta y la verdura debes de cortarla en trozos pequeñitos más chicos que el tamaño de su cabeza porque si no se les va a atorar. Y también les puedes ofrecer plantas para que estas tortugas tengan un aporte vegetal. Se recomienda que sean incorporadas en el estanque o en tu acuario. Diferentes plantas acuáticas, tanto de fondo como flotantes. Las plantas te van a servir, aparte de decorar, para limpiar tu acuario. Y cuando las tortugas tengan hambre, se las van a comer. Les puedes dar lirio, elodea, lechuga de agua y lenteja de agua. Y es bien importante, ojo, súper importante, están prohibidos los cítricos. ¿Por qué están prohibidos los cítricos? Porque los cítricos, las tortugas no los digieren y les hacen mucho daño por la acidez que estos contienen. Y también estrictamente prohibida la carne roja porque también les cuesta mucho trabajo digerir. Puedes usarlo bajo tu responsabilidad, pero de manera esporádica. ¿Por qué decimos que casi no le des carne roja? Porque esta carne roja contiene mucha proteína. Y al tener un exceso de proteína, nuestras tortugas también se pueden enfermar. Así que tenemos que tener una alimentación balanceada. También estrictamente prohibido la carne de cerdo. Tampoco le puedes dar comida procesada como lo son el jamón, las salchichas, el atún enlatado. Y por favor, ni de broma les vayas a dar los camarones secos. Porque esos contienen muchísima sal y son malísimos para nuestras tortugas. Recuerda ser responsable con su alimentación para que las tortugas no padezcan obesidad. Oye, por cierto, ¿ya te suscribiste al canal? En cuanto a las especies compatibles, son muchas que te voy a mencionar y son las que más recomendamos aquí en el canal. Porque básicamente tienen cuidados y alimentación muy parecidas. Recuerda que no debes de juntar a tortugas chicas con tortugas muy grandes. Porque las grandes te van a matar a las chiquitas. Y pues bueno, las orejas rojas son compatibles. O sea que las puedes mezclar fácilmente con las tortugas pavo real, con tortugas mapa, con tortuga picta dorsalis, con tortuga cúter, la tortuga panza amarilla, panza roja, picta belly. Sin ningún problema ellas van a convivir siempre y cuando sean de tamaños muy parecidos. Por supuesto no las puedes mezclar con tortugas mordedoras como lo son las lagarto, la caimán y más especies mordedoras. Aléjalas de ellas. Esta especie puede alcanzar más de 40 centímetros de longitud. Pero su longitud promedio oscila entre 15 y 20 centímetros. Las hembras de la especie suelen ser más grandes que los machos. Por lo general viven entre 20 y 30 años en cautiverio. Para diferenciar a la hembra del macho, esto se revela apenas en la edad adulta. Si tú tienes una tortuga chiquita no se puede saber su sexo hasta que esta ya está muy grande. Las tortugas hembra son más grandes que los machos. La hembra tiene una cola muy pequeña y delgada a comparación del macho. Porque el macho tiene una cola larga, gruesa y su plastrón tiene una pequeña curva para facilitar cuando monta a la hembra. El macho cuando es adulto le crecen demasiado las uñas delanteras de las patas. Y estas llegan a poner huevos varias veces al año y son muy activas para reproducirse. Si tienes una hembra adulta y un macho es recomendable tener una zona con tierra en su hábitat para que ellas pongan sus huevos. Y bueno amigos espero les haya gustado mucho este video y que se les haya hecho muy completo. Recuerden ir a nuestro grupo de Facebook para que seas parte de la familia Tortulandia. Yo te veo la próxima semana, cuídate mucho, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!